Música Buenas tardes gente bonita como están? Ay amigos, ahora si, fue muy 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 tarde Buenas tardes, es que hoy me puse a hacer toda mi comida Y se me hizo tarde, se me puse a hacer la comida, el desayuno Hoy si no les grabé mucho Pero ya voy a empezar a hacer, ni que hacer hoy sin los trastes he lavado Miren, tengo ahora si todos los trastes sucios, todo, todo, todo sucio ahorita Voy a ponerme a lavar todos los trastes, recoger la mesa Lo único que hice fue lavar mi escalera, fue la única que lavé la escalera Y ahorita sigue el piso, voy a trapear Y ya, todo, miren, tengo ahorita todo un desastre La estufa, limpiarla un poquito, que aunque no está muy sucia Porque suelo limpiarla seguido Cada que acabo de cocinar le doy una pasadita Pero si, ahorita todo sucio, ahorita hay que ponernos a hacer las cosas Música 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 Hola amigos, ya después de mucho tiempo de estar haciendo el quehacer Ya, miren, ya quedó limpia mi cocina Ya, ahorita ya nada más estoy cocinando Y ya para hacer la comida Ya les mostré Que voy a hacer sopa de espagueti Y pescado A mis hijos les gusta mucho el pescado Pero ahora no, no va a ser empanizado Así nada más Con ensalada ya Una sopa de espagueti Y pescado con ensalada Como ven Les muestro la sopa de espagueti Nada más puse agua a cocer Con sal y aceite La dejé 15 minutos Bueno, depende como les guste Que esté su pasta así un poco blanda O más dura, no sé A mí me gusta que no esté tan dura Que esté un poco blandita Pero no mucho Y para el caldillo Yo cozo los jitomates Cozo 3 jitomates Cebolla y ajo Pongo un poquito de aceite Lo dejo que se sazone Le agrego la sopa de espagueti Ya cuando lo sirvo Ya como les guste ellos Si con queso o crema Porque a mis hijos Nada más les gusta con queso A mi esposo si le gusta Con crema y queso Pero ellos no Ellos puro queso Ya ahí es a criterio de ustedes Como les guste comer a su familia Ya le puse Miren, esa es una media cucharadita de aceite Es lo único que le pongo a mi cazuela No más aceite Con esa media cucharadita Y ahorita que se caliente Le pongo el jitomate que ya tengo molido Al jitomate nomás le lo puse a cocer 3 o 4 jitomates depende del tamaño Un poquito de norte Tomate y cebolla y ajo Nada más Ya acá cuando lo estén sazonando Ahí ya le miden ustedes la sal Como les guste Con poca o mucha sal Ya queda a cada quien Como le guste el sazón Bueno, y ahorita nada más que Que se caliente un poquito más Ya le agregamos el jitomate A ver, cuéntenme ustedes ¿Les rinde el día? Porque a mi no Entre que me levanto Doy de desayunar Hago de comer Hago lo poco que hago de que hacer Hago comida No rinde el día, ¿verdad? A ver, cuéntenme ustedes Cómo les va en su día Y qué les gustaría que les mostrara de comida Qué quisieran que les mostrara para hacer de comer Bueno, yo creo ya se calentó el aceite Vamos a agregarle ya el jitomate Y ahora vamos a dejar que hierva un poco A ver, cuéntenme Gente bonita, amigos Ustedes cuando hacen su quehacer ¿Cuánto tiempo les dura? Ni 10 minutos, ¿verdad? Pero cuando llegan los niños Tiene uno limpio Y ya cuando llegan Echan su mochila Echan su suéter Y todo Echan Y ni modo Al otro día otra vez A volver a limpiar Pues en la noche luego A uno le da ansia De que ver Que está un tiradero Y en la misma noche Anda uno limpiando otra vez A ver En lo que Se está sazonando ahí Mi jitomate Este Me puse a platicar un poquito Con ustedes A ver Cuéntenme ahí Platíquenme Qué quieren que les cuente Qué quieren Que les suba Alguna Platillo en especial Si lo sé hacer Con mucho gusto Se los muestro Cuéntenme ahí Platíquenme en los comentarios Qué es lo que Les gustaría Que les subiera Ustedes Este Espero que les guste Para que me apoyen En mi canal Y si no De todos modos Muchas gracias Por pasar aquí Este es su canal Y les agradezco Su tiempo Bueno Déjenme ver esto De la El espagueti A ver si Ya se está hirviendo Ya miren Ya está hirviendo Mi sopa Aquí ya hay que agregarle El El espagueti Ya lo escurren Y ya Se lo agregan aquí Al jitomate A ver ya Ya aquí ya le Agregamos el Espagueti Ya dejamos Que hierva Unos 5 minutos Y ya está listo Miren Yo nada más Le pongo Cebolla Y agua Porque es así Como le gusta A mis hijos Pero para hacer Espagueti Para Como A la bolognesa Se le ponen Muchos condimentos Es la Salsa pomodoro Igual Como la que Hacen Para las pizzas Si ustedes Les gustan Un día Les enseño A hacer la salsa Que hago Para cuando Les hago pizzas A mis hijos Y esa También Esa salsa Queda muy rica Con este Espagueti Y ahí Nada más Le agregan Carne molida Esa queda muy rica Esa comida Nada más Que a uno De mis hijos No le gusta Le gusta En las pizzas Pero en En el Espagueti No Por más Que se Lo he tratado De engañar Y le he puesto Para la sopa No Se da cuenta Aunque le eche Muy poquito Lolo Se da cuenta Y no quiere Pues son bien abusados Los niños Hoy en día Pero bueno Como ven El espagueti Se les antoja Sabe muy rico Haganlo Y verán Que les va a gustar Mucho Bueno amigos Ya está aquí Nos vamos a despedir Ya esto sería Todo por el Video de hoy Les agradezco Su tiempo Voy a regar Aquí Ya mis plantitas Es lo único Que voy a hacer Se despide De ustedes Su amiga Rosy Y espero Que les Este gustando Mi contenido Gracias Por pasar A este Su canal Gracias Por su tiempo Que me dan Y espero Que me sigan Apoyando Suscríbanse Denle like Les espero Sus comentarios Y esto sería Todo por el Video de hoy Ojalá Y les siga Gustando Mi contenido Bye Amor Vamos a ballar A este Ojalá Vamos a